Las queretanas y los queretanos queremos todos ser tratados por igual. Basta de privilegios o distinciones. Todos tenemos los mismos derechos. Por eso, apoyamos la iniciativa del diputado Héctor Magaña para desaparecer el fuero. Que los funcionarios públicos seamos los primeros obligados en cumplir con la ley. Adiós al fuego. Como diputado local desde este Congreso, le estamos cumpliendo a Querétaro. Te estamos cumpliendo. Gracias.